Como sabemos todavía no existe un registro oficial anterior, eso significa que candidatas y candidatos todavía no tenemos, por eso mencionaba que coordinadores o coordinadoras, aspirantes, por supuesto, y que nuestro proceso pues continúa. La razón es pues la Comisión Nacional de Elecciones como una determinación, no tenemos más información al respecto de todos fueron. A quien estará encabezando los trabajos de coordinación en defensa de la Cuarta Transformación de nuestra compañera Vanessa Montesioca, que hoy nos acompaña aquí, a la cual le agradezco. La idea de esta rueda de prensa es presentarla a ustedes, a los medios de comunicación. Seguimos en este proceso interno de nuestro movimiento. Recordemos que nuestro partido lleva a cabo la selección de las y los mediante un proceso de encuesta. Y que también es la Comisión Nacional de Elecciones que lleva a cabo estas elecciones, este proceso, estas encuestas, y que nosotros como Comité Ejecutivo Estatal respaldamos y estamos seguras y seguros de que las y los mejores nos representarán en la próxima pandemia.